Yo quiero que sigamos construyendo este modelo. Yo quiero que la libertad sea para mí y no para las drogas. Yo quiero políticos sin barra brava. Domínguez, hay muchos. Y muchos somos como Domínguez. Por suerte, uno va a ser gobernador de Buenos Aires. Para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez, gobernador. Fernando Espinosa, vicegobernador. Frente para la Victoria, lista 10.